Hola chicos al nuevo yo me tiras sub 0 Y la musica meteme la musica Bueno 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 un nuevo yo me tiras y vamos a jugarlo a ver que tal Si se escucha la musica verdad Yo me tiras sub 0 Bueno vamos a darle a empezar Vamos a darle a esto que se me apesta Me lo voy a usar un poquito para que salga al micro Vale que tal Uh Quede muy, muy decorado eh Ok ¿Dónde esta? Uy su puta madre Su puta madre Si nunca lo dejo de mi puta vida Su puta madre Su puta madre Es lo que les digo gente Estos juegos tan bonitos Que hace ruptor Eh, que, que Eso es lo que pasa cuando los hace ruptor Que son bien bonitos Así que vamos de nuevo Me gustó el nivel, me gustó Espero que lo complete otra vez O sea Ok Ok Vamos bien Uh Mierda Mierda Bueno Intento número 3 Eh Debo pasarme cualquier nivel Puta madre Yo creo que nunca me va a pasar estos 3 niveles Nunca en mi puta vida Pero bueno Vamos a darle Mierda Pero Bueno Calma, calma Alan Que apenas vas empezando Tranquilito Que, que No No nos Hagamos Bola esto Que apenas vamos empezando eh Os juro Que se me trabó El teléfono Os juro Que se me trabó El teléfono En mi O sea Os juro la verdad Se me trabó eh Se me trabó Ok Que no se me trabó eh Ok Pues está Ok Que puta madre Que puta Esto es muy fácil El problema es eso Bueno gente No creerás lo que ha pasado Ha pasado una hora Y no ha conseguido Pasar el nivel 1 Así que Vamos a pasar al nivel 2 Eh Si Ustedes como Ya lo vieron De otra manera Vale Entonces pues Lo vieron como de Dos minutos Yo que se Dos minutos Pero es que Estaba de una hora Y son las 10.47 de la noche Y Me quiero coser temprano la verdad Como vamos a Knock Eh Ok Nada más es para enseñarme Esta actualización Es para que me pase los niveles Ok Me calla Que pedo Ok Puta madre Es que esto Esto está difícil eh Esto está difícil Porque en realidad Se pone lento Y aquí me complico la vida ¿Pero qué carajos? Esto está chido eh Esto está mono Está mono No estamos para publicidad Estamos para jugar Los niveles Los niveles Enseñarle la Este nuevo Geometría Sub 0 Me callo porque Me estoy perdiendo No me concentro bien Madre mía Esto no me concentro No me concentro bien O sea Esto no tiene sentido O sea ¿Pero cómo queréis que lo pase? ¿Pero cómo queréis que lo pase? Es que Eso será en otro video Vale entonces Pues Vamos a con el nivel 3 A ver que trata Uh Ojo 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 Es el nivel 3 Es muy copado Es muy copado eh Muy bien rápido tío No nos gusta eso No nos gusta que vaya rápido No nos gusta No nos gusta que vaya rápido la verdad Me callo ¿Pero cómo queréis que salte eso? ¿Concentración? Uh casi 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 Espero Logrando todo se puede ¿Pero qué carajos? ¿Qué fue eso? O sea ¿Qué carajos? Bueno Continuamos ¿Qué carajos? Esto está épico eh Está épico Vamos a ver Otra vez Otra vez en el mismo lugar Eso Uh madre mía Madre mía Uh uh Casi 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 Vamos a seguir Es porque me gusta Me gusta este Yo me trae a foot cero Aunque sería hielo congelado Si no me equivoco Uh casi Intento número 10 ¿Ves? Este intento y nos vamos gente Este intento y nos vamos Bueno gente que experiencia tan bonita Me ha sorprendido Ya lo vamos a dejar hasta aquí Que experiencia tan bonita Me ha sorprendido Este geometría a foot cero La verdad que me ha sorprendido bastante Muchísimo Hasta que me se le dio las orejas Pero bueno Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que os haya encantado este video Ya saben que si me dejan tu pulgar arriba Y te suscribes a este canal Y estaré sentado Estaréis atentos de todos los videos que hago Y nada más En los siguientes videos ¡Feliz Navidad! Y ¡Chao!